Música Sé dónde quedó tu amor, otro me lo quitó ¿Qué me falta? ¿Querías que fuera Marrogón? ¿Qué quieres y quieres más? Voy a estar con otras Pero no me quieres, la neta enfadado me tienes ya Tu novio no asusta, traigo el cuerno, él dirá Pa' que la... te traigo odiada y así estarás En el putero me la paso, esta historia de amor fue un fracaso Pero se terminó, no vengas a rogarme, no El alcohol tiene un día, ya estar alucinando Hoy puedo estar peor, ya mero me duele dolor Pa' que te duela, pa' que te duela Pa' que te duela Pa' que te duela No vengas a rogarme, no No vengas a rogarme Te pudo sonar más viejo Tu novio no asusta Traigo el cuerno, él dirá Pa' que el amo Te traigo odiada y así estarás En el pute me la paso Esta historia de amor fue un fracaso Pero se terminó No vengas a jugarme, no El alcohol me tiene a un diablo Que hasta ando alucinando Y puedo estar peor Ya mero me quito el dolor Pa' que te duela 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 Gracias por ver el video